Haciendo ruido Gracias por tomar el tiempo De sentarte a escuchar este disco Que sé que todo está gozando Mil gracias a todos ustedes Que ayudaron a hacer esta producción posible God bless you Y también mil gracias a todos los ministerios Allá afuera predicándole la palabra A los que no conocen Pase lo que pase Seguiremos haciendo ruido G.O.S Manny Montes Funky VIP Sons of Christ Christian Rappers Roteo Villanel Don Rico Y ahora con ustedes Notici